Es bajo este edificio que ven detrás de mí donde se reunirán más de 40 presidentes africanos para la cumbre de la Unión Africana, cuyo tema principal este año es el relajamiento de la zona de libre comercio africana, la SLECA. El proyecto lanzado en 2018 debería permitir a los países africanos y anticiparse de Occidente aumentando el comercio intraafricano que actualmente solo representa el 15% del comercio total del continente. Aunque la cuestión económica dominaría, la cuestión de la seguridad se impondrá porque esta 36ª cumbre se celebra un momento delicado para el continente con la persistencia de conflictos armados en algunas zonas del continente como el Sahel, el Cuerno de África y los Grandes Lagos. Pero antes de aprofundizar en todas estas cuestiones, lo primero que harán mañana los jefes de Estado será nombrar el nuevo presidente de la Unión Africana, cuya identidad ya se conoce. Se trata del presidente de las Comoras, Azali Asumani. Esta elección convertirá a las Comoras en el primer país africano no continental en presidir la administración de la Unión Africana.